Bienvenido, esto ocurre luego de un cumpleaños de 15 que se encuentran todos familiares que hace 15 años que no se ven y dicen Esta es igual, Danet, Danet y el otro es mi jefe Yo te voy a... ¿sabes quién es él? El hermano de la que me pelea Si le pesa entonces... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Tengo un mitad y mitad Café con leche Café con café y café Café con tres fracasó No, no, tengo un mitad y mitad Mit mitad, mit mitad para él Tengo un todo leche con dos gotas de café Lágrima Le gusta todo leche a él siempre Hay una lágrima No, no, no Un café con leche Un café Un café Muchas gracias Un café ¿Para mi abuelo? ¿Qué opinas? Abuelo, ¿qué tomas? Un café con leche Café con leche, mit mitad para el abuelo O tres, cuatro o tres, cuatro Un atacado Bien aquí no en respeto ¿Viste la mienta? Tens, sí Estoy quemando hasta las pelotas ¿Me tá grabando? ¿Me estoy quemando hasta las pelotas? Hay tiempo, hay tiempo Mitá Lite ¡Mitá Lite Gracias.